Hola, soy Floribeth y esta es la segunda parte del galletero que estaba haciendo en el en vivo. De esta forma nos quedó en el en vivo que hicimos la primera parte de cómo iniciamos este galletero. Ahora vamos a iniciar la segunda parte donde vamos a lijar bien bien toda la pieza. Los dejo con el video para el paso a paso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 De esta forma queda. Recordemos que con pocos materiales y material reciclado podemos hacer cosas muy hermosas como este galletero y la botella para hacer conjunto y decorar nuestra mesa o cocina. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.